¿Cómo están ustedes, amigos de este canal YouTube? Hoy quiero compartir con ustedes este libro. El libro se titula Comercio Internacional hacia una gestión competitiva y es publicado por Editorial San Marcos. Este libro es de los 37 libros que he escrito, es el que más satisfacciones me ha dado. Lo escribí por primera vez en el año 1996, la segunda edición salió en 1998, la tercera edición en el 2003, la cuarta edición en el 2010 y tiene varias reimpresiones de esas ediciones, con un total entre 6.000 y 7.000 libros vendidos, no solamente en el Perú, sino también en otros países de América Latina, particularmente en Paraguay, en Ecuador, en Bolivia, es utilizado, y en Perú, es utilizado como texto de los cursos de Comercio Internacional en diversas universidades. Este libro es un libro de texto, como digo, que trata de explicar la importancia del comercio internacional para un país como el Perú, que teniendo un territorio, curiosamente, en extensión 1.280.000 kilómetros cuadrados de territorio, en extensión mucho mayor que el de varios países europeos y otros países de América Latina, sin embargo, se ubica en un tamaño intermedio, geográficamente hablando, pero de un tamaño económico pequeño. Es decir, hay países que tienen menos territorio que el Perú y, sin embargo, tienen una actividad económica que es dos, tres, cuatro, cinco veces el tamaño de la actividad económica que desarrollamos en el país. Entonces, el comercio internacional para un país como el nuestro es mucho más importante que para otros países. Por ejemplo, países de tamaño más grande como Brasil, México, Estados Unidos, Rusia, Canadá, Australia, pueden, digamos, dejar de hacer tanto comercio internacional como podrían porque tienen un mercado interno tan grande en el que pueden justificar el tamaño mínimo eficiente que tiene que tener una actividad productiva sin necesidad de exportar. Pero claro, aún esos países grandes necesitan del comercio internacional para poder desarrollar una actividad económica que genere empleo e ingresos con bienestar para su población. Pero un país más pequeño, de un tamaño, como digo, intermedio geográficamente y pequeño económicamente, como es el caso de Perú a nivel mundial, tiene necesariamente que pensar en el comercio internacional y en el relacionamiento con el mundo. El Perú gana con el relacionamiento con el mundo y pierde cuando su historia ha intentado encerrarse en sí mismo o ha intentado proteger su economía. ¿Por qué? Por el tamaño. Esto funciona en todos lados, no tiene ideología. Si yo soy de un tamaño pequeño como país o tengo una empresa pequeña en términos relativos mundiales, pues entonces mi capacidad para poder generar buenos precios o volúmenes adecuados es más limitada. Y ese es el problema que muchos no entienden en nuestro país. Aquí en el Perú quisiéramos producir de todo, pero ningún país, aunque tenga la capacidad, debe producir de todo porque los países tienen que especializarse en aquello en lo que son más competitivos, en lo que les rinde más. Ningún país en el mundo, subrayado ninguno, produce de todo, en primer lugar, porque no tienen de todo, pero aún si lo tuvieran, en teoría, tampoco exportarían de todo o producirían de todo porque siempre hay actividades donde se obtienen mejores rendimientos, donde hay mayor eficiencia, donde hay mejor calidad, donde hay mayor productividad. Y hay que concentrarse en aquellos que son justamente los que rinden más. ¿Y lo otro? ¿Qué hacemos con lo otro? Lo compramos al exterior. Por eso es tan importante exportar como es importante importar también. Exportar e importar. Para vender hay que comprar una regla de oro desde que el hombre se relaciona en sociedad hace millones de años ya hasta la situación actual con la tecnología más moderna, con el internet, donde de todas maneras si quieres vender, tienes que comprar. Y claro, lo óptimo es vender más que comprar, pero eso no es lo importante. Lo importante es que al vender y comprar con el mundo y haciendo cada quien lo que mejor hace, entonces mejoramos el bienestar mundial, mejoramos el nivel de vida de la gente, generamos más empleos en todo lugar, aquí y allá, y podemos seguir creciendo. Ese es el concepto y por eso dice Comercio Internacional hacia una gestión competitiva. Lo dijimos en el 96, hoy lo estamos simplemente recordando y este texto sigue siendo utilizado, repito, con varias ediciones y reimpresiones, pero el punto principal es hacia una gestión competitiva. No basta exportar, hay que exportar con competitividad y para eso hay que jugar en un escenario donde hay otros competidores en el mundo que están haciendo lo mismo o mejor y que pretenden sacarnos a nosotros del espacio que estamos utilizando en el comercio internacional y por lo tanto esto es un permanente esfuerzo para mejorar la productividad, la eficiencia, la calidad, para innovar y para generar valor añadido. Ahí están los desafíos de la producción, de la estructura productiva y de comercio extensión del Perú. Y cuidado, es cierto que todavía somos primarios exportadores, pero no porque las materias primas no sean importantes, ya quisieran tener los países vecinos o algún otro país del mundo las materias primas que aquí tenemos y a veces desperdiciamos al no explotarlas. Hay que hacerlo con cuidado ambiental como lo hacen muchos otros países, no hemos inventado aquí la minería, ¿no? Canadá es país minero y tiene minería con cuidado ambiental, por poner un ejemplo. O sea que tampoco tratemos de inventar lo que ya está inventado. A veces le cargamos de ideología al tema, a veces le ponemos una cuota de poco conocimiento y entonces esa mezcla hace que muchas veces perdamos oportunidades. Comercio internacional hacia una gestión competitiva, un libro del que me siento muy orgulloso y que hoy lo recuerdo compartiendo con ustedes las principales reflexiones que me llevaron a escribirlo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.